y con todo y si gano la Inter hermano que es a lo que voy vengo aquí a celebrarlo contigo correcto y hay una última más porque no sé si te voy a meter un compromiso cada cabrón que viene aquí últimamente tiene un talento oculto que yo desconozco el Blond me dijo 151 Pokémon y me hizo no sé qué operación con las palabras el CACE me dijo el trabalenguas más difícil del mundo ¿cuál es tu don oculto? Sí yo creo que mi talento oculto es un talento que no sirve para mucho menos para cuando estás todo borracho con tu amigo que creo que se me da muy bien y mitad acentos ¿vale? Ajá Entonces si quieres vamos a jugar un juego yo te voy a hacer acentos y te digo acentos hasta en inglés estoy un poco enfermo o sea diferentes tipos de inglés te refieres o qué y no incluso el que ahora te lo voy a explicar ahora si quieres primero para el español que es más fácil yo te voy haciendo ciertos acentos y tú me dices ¿dónde? Vale a ver si aciertas voy a intentar omitir las palabras claves ¿no? ¿sabes? A ver a ver si me sale joder ahora los chavales de Latinoamérica dirán no te sale una mierda menos mal que al final me acordé de este momento porque al final siempre es algo que a la gente le encanta o sea que los chavales en el chat están locos ahora mismo mira a ver pues entonces yo le dije al marica esta que viniera para la casica y que el perico este que le gratuito también teníamos que pagarlo hermano entonces vamos a ver quiénes son los guapos y quiénes son los frescos si el tipo quiere venir para acá a parchar un poquito con los manes ah fresco todo chimba pues ahora si el tipo ya viene que se subió un poco en la mala onda pues se montó la berraquera y tiramos adelante con lo que él quiera pues ¿usted entendió? Sí parce colombiano ahí a tope clavado que cabrón vale a ver otro este pues sinceramente nosotros queremos organizar una competencia neta güey bien chingón acá por el distrito que lo que vamos a hacer no disponemos de demasiado capital güey pero honestamente creemos que que va a ser una competencia pues que que va a acercar bastante los corazones de la comunidad del freestyle no cabrón entonces güey tienes que hacerlo neta güey porque esto va a salir bien de la verga cabrón qué perro tío o sea todas las expresiones qué perro tío México obviamente todo el mundo está aquí México Johnny Beltrán dice uno hostia Johnny Beltrán vale y entonces yo recuerdo la primera vez que hice campaña que le dije al viejo viejo qué onda convidame qué sé yo 40 mango qué 40 mango vos te pensás que yo cago plata querido la concha de tu hermana gato forro gil mira que sos alto salame hijo de puta te cambia hasta la voz loco hasta la voz te cambia estoy llorando me cago mi madre alto salame gil hostia hostia puta el tono de voz me ha matado cuando ha empezado el tono de voz me muero sabes cuál es claro chileno pero joder o sea el barítono ese de increíble eso ya no es el acento calcado tío a ver dime bueno este a ver este nosotros el problema que estuvimos haciendo es que estuvimos estudiando ciencias y sinceramente chamo marico con la situación que estamos teniendo socioculturales bastante complicada el tema de salir adelante a pesar que la situación si que a veces se vuelve pura lacra pero si poris izaguirre en bars o sea totalmente claro izaguirre en bars vale hostia y ahora de España vale si no tienes tiempo que tú me paras adelante adelante tenemos el tiempo que quieras esto ya es de España vale dentro de España hostia tío pues tú te piensas que nosotros somos gilipollos estuvimos ahí trabajando y encima el paisano me dijo que afariñeme porque esta no vas a encontrar tú en ningún lado te metes un par de tiros y se le puso al paisano las orejas de pico en el flipos estás diciendo por aquí y hago ABD sabes que alegro y hago ABD vale vale este yo creo que este tú lo puedes no sé si tú lo vas confundir puede ser ha hecho socio jamón que nos fumamos un castor los socios y se lo dije que fuéramos para allá para la casa y que lo hiciéramos solo y si no porque lo haga eso al final lo que yo no quiero es que está pendiente tuya porque me doy un pedrolo en la cabeza y que se haga solo ese es almeriense si si porque todo el mundo me dice murciano ese es almeriense almeriense que me comenta ese que me comenta vale y vale este es complicado este sería que vamos a salir para la calle así se ponga el cielo panzaburra que yo se lo digo a los niños que se monten el carro mato y vamos todos para allá pero vaya que la cervecita que entre este es cordobés pero una persona cordobesa muy mayor ¿sabes? Córdoba están poniendo Córdoba Córdoba ese no lo he cifrado vale y ya dentro del inglés y que yo no tengo ni puta idea de inglés hostia estaban pidiendo catalán catalán no entra ahí en el arsenal lo voy a probar pero creo que no pero sería como Pascal es que aún así al cipobi me dijo que viniera y veramos las batallas pero es que esto es más capo es que la posición de Blom entiendo que un poco así ¿no? sí, sí un poco capo 013 talán o algo así sería capo 013 de Yeida pues tío en inglés a ver que no se habla inglés pero mira un inglés inglés rollo de Gran Bretaña que diría algo como oh I love this country it's the power of 10 5 o'clock vale sin embargo un inglés rollo de Texas diría he de pensar en inglés para decir algo en sentido this is the faster horse in this place is it ya te ha ido a la granja con los con los bisontes y la pose y todo está en el porche de su casa después está el típico de copton ¿sabes qué? y él y ojo este es mi favorito y ya con esto acabo esto es muy de GTA una persona de Europa del Este que está viviendo en Estados Unidos maravilloso maravilloso sería como no no mi name is not Dimitri you are a fucking racist I am not from Rusia I am Bulgarian you want problems ¿ya? además es todo desafiante ese de 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 manifestarse ahí que está pasando buenísimo uy joder o ¿sabes de la la